Llegué a pensar un par de momentos tan incómodos, con tantos dolores. Lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. La vida no se muestra, no se muestra. ¿Cuándo ya se tiene uno que ir? ¿Qué morir? Todos nos tenemos que morir. Nuevamente el nombre de Andrés García acapara a los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que este reconocido actor, que tantos suspiros estuvo cautivando a lo largo de tantas décadas, ahora nuevamente es noticia debido a su delicado estado de salud. Y es que en los últimos meses hemos visto entonces cómo Andrés García se ha visto cada vez más delicado y más frágil. Incluso esta ha sido la razón por la cual él se ha visto en varias oportunidades teniendo que visitar el hospital. Pero ahora muchas personas se han preocupado por Andrés García, pues justamente luce extremadamente delgado y además se encargaba de arrastrar las palabras para poder hablar. Pero de hecho lo que más estuvo alarmando nuevamente a sus seguidores fue el hecho de que Andrés García nuevamente mencionara que se encontraba entonces transitando por sus últimos momentos de vida. Y ahora tanto él como su esposa Margarita decidieron tomar entonces estas plataformas para informarle a todos sus seguidores la situación por la cual se encuentra atravesando este famoso actor. Y además también incluso estuvieron mostrando algunas fotografías desde el hospital donde se puede ver verdaderamente desmejorado al histrión. Mi esposo ha estado delicado de salud hace un par de semanas. Y es que recordemos entonces que Andrés García ha estado transitando por una difícil enfermedad hepática. Razón por la cual entonces con ese humor que tanto lo caracteriza, estuvo enviándole un mensaje a todos los jóvenes sobre la cantidad de bebidas para adultos que deberían consumir. De hecho en todo el video se puede apreciar entonces como este reconocido actor se encuentra notablemente desmejorado. Y le explicó que él padecía una enfermedad impurable y evolutiva. Pero fue precisamente su esposa Margarita la que se tomó parte del video para explicarle a todo su público más detalles sobre los padecimientos que se encuentra atravesando Andrés García. Debido a la cirugía y los problemas que tiene en su médula espinal. E incluso ella también estuvo mencionando que tanto ella como el actor han pasado unos días sumamente difíciles. Ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital. Son varias las fotografías que muestran lo mal que se encuentra Andrés García. Y parte de lo que comentaba su esposa Margarita es que ella se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar a su esposo. Incluso también estuvieron compartiendo algunas imágenes de Andrés García desde el hospital. Y es por eso entonces a raíz de todos estos padecimientos y como él se encuentra sintiéndose en la actualidad que vimos como Andrés García nuevamente ha decidido asegurar que es probable que se encuentre en el final de sus días. Estamos viviendo los últimos días de Andrés García. Se siente muy enfermo y muy débil. Así que en base a su experiencia estuvo enviándole una advertencia a todos los jóvenes para que definitivamente cuiden su salud. Pues si algo estuvo haciendo énfasis este reconocido histrión es que él ya ha tenido un largo recorrer durante toda su vida. Pues ya cuenta con 82 años de edad y ha tenido muchas experiencias para compartir. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.